Muy buenas noches a todos ustedes, desde aquí, desde la Plaza de Armas de Trujillo, ya de noche, con el imponente árbol de Navidad, que está haciendo la atracción de todos los vecinos, y con la belleza que da esta ciudad y esta tierra bendita, les quiero decir muchísimas gracias Trujillo, gracias por tanto cariño, gracias por ser tan acogedores conmigo, de verdad, los quiero mucho, siempre voy a estar con ustedes, las decisiones que ustedes tomen por mayoría, ahí estaré yo como prensa independiente, gracias porque me han enseñado a comer chochos, he aprendido a comer chochos y en verdad estoy muy feliz, yo me despido con mucho cariño de todos ustedes, gracias, un abrazo bien grande de su querida amiga Lujo Salar, la dama Chalaca, y me alegra haber podido contribuir en algo para que se sepa toda la verdad aquí en Trujillo, estas luces son hermosas, yo los invito a todos a que vengan acá a Trujillo, que vengan a la Plaza de Armas, que se tomen su foto, que se le impriman acá, los fotógrafos son muy amables, de verdad, ahí está, y se toman su fotito y ayudan a reactivar la economía y apoyar en esta tan difícil situación. Nos vamos y les decimos pues chao al tiburón, hasta luego, pero también les decimos a todos y cada uno de ustedes que crean, tengan fe, Dios es grandioso y pone sus tiempos perfectos, ya nos vamos, ya me vinieron a recoger, bueno, nos vinieron a recoger, entonces ya no hay tiempo para más, los quiero mucho, ha sido un honor estar aquí y para cuando ustedes quieran y donde ustedes quieran y donde Dios me permite estar, aquí estaré. Un honor Trujillo, sigan luchando contra la corrupción y sobre todo sigan defendiendo el futuro de ustedes y de sus hijos con esta hermosa imagen, me despido y nada más decirles hasta luego. Gracias por tanto cariño, los quiero mucho, mucho, mucho y sigamos pisando fuerte a la corrupción. Muchísimas gracias al alcalde Arturo Fernández por la entrevista y espero que los regidores tomen conciencia y se den cuenta que pueden hacer miles de cosas y que deberían ser noticias por los grandes logros que hagan junto a su alcalde, al que confió en ellos y los puso en su lista. Muchísimas gracias, ha sido un honor, lujo a saludar la noche a la acá. Desde Trujillo, la libertad, la ciudad, la eterna primavera. Los quiero mucho, una lluvia y bendiciones y somos Quinto Poder, el poder de la información. Recuerda que tú también eres el poder de la información. Seguimos. Recuerda que tú también eres el poder de la información.